Estamos de nuevo ante un momento difícil que requiere la participación de todas y todos. Toco unir esfuerzos para evitar más contagios, más hospitalizaciones y más muertes. Las puertas de esta delegación de Gobierno y de la INGESA están abiertas. Para cualquier profesional, sindicato o partido político que quiera echar una mano, que quiera ayudar. No es justo señalar a personas sin preguntarse primero sobre su situación. Desde aquí, mi apoyo a la gestión sin descanso de Jesús Lopera y del resto del equipo de la Dirección Territorial de la INGESA en Ceuta.